¿Se acuerdan de esta presentación del logotipo? Aquí les damos una gran noticia. Eterna al fandom 0 no cambió de imagen, pero sí de estilo, el cual hará juego a la vanguardia de estos 5 años que llevamos con todo el amor del fandom. Eterna al fandom 0, con todo el amor del fandom.